Hola, Movimentarios, patrocina un año más, una sesión de Cutrecon, este año vamos a hacer sufrir con Howard el Pato. Una de las primeras películas de Marvel llevadas al cine. La película que casi hace que George Lucas pierda su rancho. ¿Es que le ha hecho ir una historia increíble? La proyección es el 28 de enero a las 8 de la tarde, en el MK2 Palacio de Hielo. Durante la proyección vamos a hacer una especie de concurso sorteo y después de acabarse la película daremos los siguientes regalos. Un Funko de Howard el Pato tamaño super. Unos cromos de Vengador Tóxico originales de Panini. Un cómic de Howard el Pato. Una máscara de Thanos que se parece un poco más a Pulque, ese Hulk morado que también va a estar este año en Cutrecon. Y un gorro de Spiderman con luces y movimiento. Para participar durante la película coge tu móvil sin ningún tipo de problema y además de soltar chistes y berrear lo que quieras, búscanos en las redes y busca el hashtag CutreSorteo y responde a las preguntas que vamos a ir planteando. Las respuestas acertadas o más graciosas serán las que se ganarán los regalos. Por supuesto, no os olvidéis de seguir a Movimentarios en Cutrecon en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o el canal que utilices. Bueno, no hay patuchadas que tenemos que hacer, ¿eh? Lo sé, lo sé. Todos los años igual. Gracias.